Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la hija del legendario multicampeo mundial de Fórmula 1, el alemán Michael Schumacher prepara su boda en España por una razón completamente de peso y bueno, como sabemos Gina María Schumacher se dedica como sabemos al mundo de la hípica, donde conoció a su novio, a su prometido Janine Vettke y se va a casar en Mallorca, una elección que no es para nada casual y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, luego de 10 años, después de que la leyenda de Fórmula 1 Michael Schumacher sufrió un grave accidente aquí su familia intenta seguir adelante y bueno, tal y como adelantan Bunte y Bill, la hija del campeón mundial de Fórmula 1 Gina María Schumacher de 26 años, está planeando su boda de ensueño a finales del siguiente verano europeo con su prometido Janine Vettke, de 27 años, a quien conoció en un centro ecuestre de Vervagen en Baden-Guttenberg y bueno, la boda se va a celebrar en la localidad costera de Port-Antrax en la isla Balear de Mallorca y bueno, la ceremonia tendría lugar en la Villa Quiecorina o sea, la esposa legendaria Michael Schumacher compró al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez en el año 2017 y bueno, la elección de esta finca no es para nada una casualidad según los medios alemanes en la residencia donde se encontraría hoy en día el multicampeo mundial de Fórmula 1 quien hace algunos años habría sido trasladado de Suiza hacia Mallorca justamente la hija del ex piloto, del legendario ex piloto alemán compartió esta navidad imágenes realizando compras en la ciudad española igual que su hermano, el también piloto Michumacher por lo que se cree que allí está su padre y bueno lo que se sabe al momento lo que se sabe por el momento que la hija de Chumi que se hizo un hombre como jinete occidental posee debilidad por el estilo Bo y confía en una organizadora boda del norte de Alemania para planificar su gran día según reveló una revista llamada Bunten el evento poseerá una ceremonia al aire libre con vista al Mediterráneo y temperatura esperada en torno a los 25 grados y bueno la configuración y decoración del casamiento corren a cargo de una conocida organizadora famosa por sus idílicos el hace rurales y de jardín en Italia y España y que ha trabajado previamente para Estrella del Mundo del Fútbol y bueno bajo un arco floral la pareja intercambiará votos matrimoniales y espera que elijan un grupo de música country para animar la recepción con la música favorita de ambos y bueno ahora se conocieron más detalles se están conociendo más detalles acerca acerca de quién podría participar en la boda en este sentido desde Alemania aseguran que Michumacher el futuro piloto oficial de Alpine en el World Elders Championship y actual piloto reserva al equipo Mercedes de Fórmula 1 será el padrino desde aquel trágico accidente de su padre la relación entre Gina María Schumacher su madre Corina y su hermano menor Mick de 24 años fue más estrecha que nunca como confirmó el periódico Bill y por tanto Mick junto al hermano de Iain Jamie será incluso el padrino de boda la boda que se celebrará a finales del siguiente verano europeo y bueno no se sabe si el piloto a 24 años de edad también llevará a su hermana al altar y bueno para la joven pareja también es importante que sus invitados se sientan completamente cómodos organizaron un servicio guardería y para afrontar las temperaturas veraniegas en la isla Balear los hombres pueden ir sin corbata mientras que las mujeres deben llevar vestido deben deben usar vestido y bueno aparte se contempla la posibilidad de organizar una excursión en quads para que los invitados exploren los alrededor del pintoresco puerto y disfruten de un rato de relajación en la playa y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao chao